Tu programa y compartir con Carlos esta oportunidad de celebrar mi 40 aniversario como cantante en la Ciudad de Nueva York, en Radio Series Music Hall y de la mano de la Fundación Carlos. Así mismo, estamos contentos, contentos de poder trabajar mano a mano con Givertito, cual siento mucho respeto por la carrera que tiene como artista y nosotros como Fundación creemos también que devolverle a la comunidad, no solamente a la comunidad en la cual yo pertenecí como peloteros, sino también ahora mismo en Puerto Rico que sabemos todo, ¿verdad? Que está pasando por una situación de recuperarse y este evento pues básicamente nos va a dar la oportunidad de seguir ayudando a nuestros hermanos puertorriqueños. Qué bueno, Carlos, hemos notado que tuve una gran iniciativa de apoyo, por ejemplo, esa bujía inspiradora de ese millón de dólares, aviones, ayudas, realmente estuve por comerío, donde duramos alrededor de tres días sin poder bañarnos y sin lavarnos la cara porque el agua estaba contaminada de conjuntivitis, llevamos 30 médicos cooperativos, el doctor Ramón Tallá, Robinson Canón, Nelson Cruz, Jim Segura, Albert Cujol, los responsables de pagar dos aviones fletados de 60 mil dólares con una llamada que le hice, nos fuimos a Fort López a buscar a Jackie Guerrero y al Gordo de Molina y fue con la única condición, pachá, nosotros pasamos la tarjeta, pagamos los dos aviones fletados, pero no diga que fuimos nosotros y quiero hacerlo públicamente porque gente como tú y como Gilbertito deben conocer que esa iniciativa de Robinson Canón, de Nelson Cruz, de Jim Segura, de Albert Pujol, dice mucho de solidaridad y amor. Y le doy las gracias, pachá, no solamente, son compañeros míos de béisbol, que ustedes hayan pensado en devolverle esas bendiciones que Dios les ha dado a través de su carrera y poder utilizar esa plataforma para poder ayudar a, en ese caso, los hermanos puertorriqueños, le agradezco mucho, Pujol, Segura, Canón, gracias por su ayuda, honestamente a los puertorriqueños y yo se lo agradecemos, Nelson Cruz, tremendo hermano, muchísimas gracias hermano.